El alcalde Elkin David Bueno Altaona y el gerente de Aguas de Barranca Bermeja rechazaron la solicitud emitida por los municipios de Girón, Piedecuesta y Lebrija para recibir sus residuos sólidos domiciliarios. El señor alcalde en el día de hoy ha manifestado que cancelemos todos los trámites que se venían haciendo de evaluación de las propuestas que había hecho el municipio de Piedecuesta, de Girón y telefónicamente los de Lebrija. Entonces debido a la disposición del socio mayoritario de la empresa Aguas de Barranca Bermeja y por disposición de nuestro alcalde entonces quedan cancelados cualquier trámite que se le vaya a dar a la disposición de residuos sólidos de otros municipios del área metropolitana. Actualmente el relleno sanitario de la ciudad cuenta con capacidad técnica y operativa para el manejo de un volumen importante de residuos sólidos. Sin embargo la empresa está proyectando la posibilidad de tener un relleno sanitario regional que disminuya el impacto ambiental. Que nosotros tenemos la capacidad técnica para poder seguir operando y garantizar a Barranca Bermeja que no vamos a tener emergencia sanitaria por los próximos meses. Un agradecimiento al señor alcalde, el doctor Elkin Bueno, por el pronunciamiento que tuvo en el día de hoy en la mañana, pues diciéndole al señor gerente de Aguas de Barranca Bermeja que rechazara toda solicitud, que quedaba hacer toda solicitud para que otros municipios trajeran las basuras a disponerlas aquí en nuestra celda transitoria. En un recorrido técnico por el sector del relleno se observó que el procedimiento que se está brindando para el tratamiento de las basuras es el adecuado y que se cuenta con equipos y personal altamente capacitado.